Presento un BMW 116i Turbo modelo 2012 Es un carro 1600 cm3 Turbo Caja tritónica deportiva gasolina Placa terminada en 0 de Bogotá El carro viene con rin 17 deportivo BMW de lujo Llanta pistera Línea deportiva Manejamos los 4 vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos Bloqueo de vidrio, salida de sonido Un carro todo el interior negro con cosuras rojas deportivas Viene con airbag conductor Airbag pasajero Airbag laterales Es un carro que cuenta con 38.000 km de recorrido Viene todo su diseño original BMW, manejo de menú Equipos con funciones de CD, MP3 Acceso a internet, bluetooth Manejo de caja Mecánica a 6 velocidades hacia adelante Modo esporo, modo eco Mando del tema de mandos de sonido en el volante Un carro que está cero detalles Super bien conservado Segunda fila Impecable Cero detalles, cero maltrato, cero siniestros Maletero Completamente amplio BMW 116i Turbo Sport Versión hatchback Mecánico a gasolina Color blanco alpin Puedes venirlo a ver AIG Vehículos en la calle 7N302 En la zona industrial Aparta tu cita Y viene a probar este excelente carro луч o Fino Cero Se 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 Se